Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que me estés mirando y oyendo. Te quería hablar brevemente, todo lo hago breve para que no canse, de la conciencia. Hay distintos tipos de conciencia. Está la conciencia de hormiga, está la conciencia del ser humano, está la conciencia crística, está la conciencia cósmica. La conciencia de una hormiga es muy pequeña, la hormiga es muy chiquitita, el cuerpito es muy chiquitito. Si le pisan una patita, su conciencia le advierte que le están pisando la patita y le duele. Conciencia es saber, conciencia es conocer, conciencia es trascender. El ser humano tiene un cuerpo mucho más grande. Si te pisan el dedo gordo del pie, tu conciencia te va a indicar que te están pisando esa extremidad. Pero si vos tenés conciencia crística, tu estado de amor hacia la vida se expande, no solo a los seres queridos, que están cerca tuyo, sino a toda la humanidad. Y si seguís trascendiendo, podés llegar a Dios o inteligencia creativa y fundirte con Él y lograr cosas maravillosas para vos y todos tus seres queridos. Y para los no queridos, también, ¿por qué no? Lee lo que está escrito sobre esto, que está ampliado, y también buscálo en los CD y escuchálos que están grabados en mis páginas. Y hacé los ejercicios y vas a tener logros maravillosos. Te lo vuelvo a repetir una y mil veces, y lo voy a seguir repitiendo. Porque yo lo hago y lo logro, con mis 82 pirulos, aquí, presente, operado del corazón, con un taponazo grandote en uno de mis bypass, y sigo adelante, amando la vida, y nada me va a doblegar. Porque yo todo lo puedo y todo lo podés, y todo lo puedo y todo lo quiero, como vos, como tus seres queridos. ¿Tenemos grandes poderes? Pues a usarlo, se ha dicho. Chau.